Eran las 4 y 36, te vi dormida y esta vez no pude aguantar Tomé tu celular Y no tuve que buscar el primero en tu Whatsapp Decía sueña con mi boca y salúdeme a tu novio Ahora suena un mensaje de tu celular y me dices que vas a salir a fumar No es cierto, vas a volverlo a llamar Hasta tienes para él un rington distinto, recuerdas que hacías lo mismo conmigo Yo era el otro, pero ahora hay otro Que tonto fui cuando creí que esto no iba a pasarme a mi Y que ridículo me vi, creyendo ciegamente en ti Ahora que estoy pagando mi carma, malironía, buena jugada Pero no soy, no soy Tonto como piensas Tú me dijiste que yo era la excepción Que había llegado tarde a tu corazón Decías que había otro, pero que el bueno era yo Que ibas a dejarlo porque el bueno era yo Y yo me comí todas tus mentiras Qué bajo, caí, qué mal amigo Si pudiera regresar el tiempo Lo haría pa' borrar todo lo nuestro Hasta tienes para él un rington distinto Recuerdas que hacías lo mismo conmigo Yo era el otro, pero ahora hay otro Qué tonto fui cuando creí que esto no iba a pasarme a mi Qué ridículo me vi, creyendo ciegamente en ti Ahora que estoy pagando mi carma, malironía, buena jugada Pero no soy, no soy Tonto como piensas Ahora suena un mensaje de tu celular y me dices que vas a salir a fumar Lo siento, vas a volverlo a llamar Hasta tienes para él un rington distinto Recuerdas que hacías lo mismo conmigo Yo era el otro Pero ahora hay otro